Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 3 De las Finanzas Públicas Artículo 113 Corresponde al Presidente de la República la formulación del proyecto de ley anual del presupuesto, el que deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional de acuerdo con la ley de la materia. El proyecto de ley anual de presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea Nacional, los presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales y de las empresas del Estado. ¡Gracias!